Ofrecer de comer animales una cucaracha con el nombre de tu ex O una inteligencia artificial que nos dice si es más grande cerro o limpia Todo esto y más en Como mierda no te enteraste Como tal no creo que dar de comer una cucaracha con el nombre de tu ex sea la mejor forma de superarla Pero quien soy yo para juzgar igualmente Por tan solo 5 dólares podías acceder a este servicio brindado por el zoológico de San Antonio en los Estados Unidos El cual consistía en dar de comer una cucaracha con el nombre de tu ex a los animales del recinto Y en caso de que tu ex haya sido muy tóxica contigo podrías pagar 20 dólares para que le den una rata Y eso si no se quien sería más rata si tu o tu ex Una inteligencia artificial vino a cerrar el gran debate deportivo en Paraguay Si quien es más grande cerro porteño o limpia Estamos hablando de ChatGPT Una inteligencia desarrollada por el mismo genio multimillonario Elon Musk Ahí no se si ya leo Elon Musk nomás ya también Y según esta inteligencia artificial basándose en los datos estadísticos de toda la historia de ambos clubes Con los trofeos nacionales e internacionales Termina diciendo que efectivamente el club olimpia es el más grande del fútbol paraguayo Los hinchas cerristas los invito a comentar si están de acuerdo con esto Y nos vemos en la siguiente